Y así baila la raza, la raza de San José La raza de Sanjo, la razita de Morelos, saludos La raza de San Gabriel El Chemedón Y así baila la raza, la raza de San José Báilele, báilele bonito mi gente Y el becerro no ama más, un tema de grabaciones en vivo para ustedes Y así baila la raza, la raza de San José Y el becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Y abuelita no lo mantiene, y abuelita no lo mantiene Compronerte en el camino, lázalo, lázalo Lásalo que ya se va, échame tus brazos de alma, abuelita Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado Y así me tienes voluntad, el becerro no ha mamado ¿Quieres ir más refresco? No le damos sorpresa Es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina Que quiere la niña fresa Una buena una esquina Buena onda, ¿sí? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije con mamá? Me chocan estos ranchos Y ella es muy cariñosa Mi carísima besa Pero no se le quita a los niñas fresas En donde anda el mesero Que se acerca a la mesa Como no van a saber que quiere la niña fresa ¿Quieres ir más de pache? ¡No, no! ¿Quieres ir más de fresco? ¡No, no! Es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa De la niña fresa Jonte, pachito Ay, te pachillo, güey ¿Qué te pasa? Para nada, güey Y seguimos con el ritmo Y sabor Mi niño estaba sentado en la barra De aquel salón La luz de colores le daba Un ambiente romántico Un ambiente romántico En la pisa unas parejas bailaban Mientras que una banda tocaba Una vieja canción Y yo le pregunté Y yo le pregunté si bailaba Y el niño dijo que no Y vi que sus manos hablaban Cuando intentó Y yo le preguntó Es un gran cigarrillo Que se estremecía en sus labios Y el suelo cayó Y yo le ofrecí un cigarrillo Y una copa de vino Y vi que sus ojos bonitos Derramaban lágrimas Sombró tristemente Y me dijo Tengo muy partida el alma Y quiero ver mi decepción Esta noche de banda Música Y vivimos una copa tras otra Y hablamos, y hablamos De muchas cosas Nos abriagamos de pasiones locas Y nació el amor Nos despedimos al amanecer A la salida de aquel hotel Un beso nos dimos Y nos copa Mami, torreleos Me gusta bailar pegado Al rumbo de la chafor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al rumbo de la chafor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Música Y me gusta bailar pegado Al rumbo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al rumbo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Música Ahí quedó De los temitas de ambiente Cumbia Música Que todas las chicas Acedan de la pistola Que la gordita Repita quintadita Llego en el sabor En el control descontrol La vuelta de la minte Forma y reventor Móvete mamita Móve la sintonita Con el ritmo taxido Que no vuelte a cita Móvete mamita Corrimos en ciudad Tiene una vueltas cita Corrimos en ciudad Tiene una vueltas cita Corrimos en ciudad Corrimos en ciudad Tiene una vueltas cita Y arriba las mujeres Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Vuelta 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 Abajo Abajo Más abajo Ritmo y sabor para ustedes Desde Maró Rancho Grande La banda El Palomito Toda la chica Esa cena de la pista De la gordita Ropita La chica Desaborro Cuando no descontrol El Palomito Forma el reventón Ropita Ropita Más abajo Con las manos arriba Corrimos en ciudad Tiene una vueltas cita Ropita Más abajo Vuelta Quieren con las más guapas de San José Saltele